Música Lo que les estás diciendo en definitiva es que encuentren, como todo artista, su propia voz y su mirada. Pero no les has dicho cómo, porque puede llegar un momento que después de tantos años, y no conocemos casos así, de estar trabajando, luchando, con una técnica depuradísima, no encuentren esa voz. El maestro tiene que ayudarle un poco a buscar esa personalidad, y luego es una cosa que uno tiene que tener un poco dentro también. Yo creo que es muy difícil aprenderlo. Música 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 Música